Estamos en la caseta de la cadena SER. Estamos en la feria de abril barra mayo. Saludamos a José Guerrero Yuyu. José, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, Tucádiz este año asciende. Pues en ello estamos, en ello estamos. Está fuerte, está fuerte. Sí, está fuerte. La jornada de ayer, maravillosa. Y bueno, todavía hoy lo que queda es que el Rayo Vallecano creo que haga la gracia y le gane al Huesca para alejarnos de esa séptima plaza. Pero bueno, muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Bueno, estamos en plena feria de Sevilla y vamos a hacer un análisis de lo que ha sido la jornada, del partido que queda hoy, que tenemos un Málaga-Sevilla. Y la caseta, no sé si es la de la cadena SER, está el IMI. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, saludos cordiales. ¿Tiene por aquí los cascos, Miguelito? Déjame lo que quiero escuchar a Salomón. Es que estoy hoy, yo me iba a ir a la de la feria. Te he cuidado con ese enganche, te he cuidado con ese enganche. Pero he venido a la caseta del Taki, caseta Los Amigos de la Pringue, se llama. Sí, sí. Y la lleva este año. La verdad es que ha cogido un gaújo, tiene un ambiente tremendo, con esto de que sale en la cámara y le han adjudicado una caseta. Fíjate la dificultad que entraña esto, ¿no? Y en cambio le han adjudicado una caseta y está el hombre contento porque este año la lleva él. Y de verdad está atareado, pero me ha dicho que iba a estar unos minutos con nosotros. Pues aquí lo tenemos, Eustaquio Domínguez el Taki, regentando esa caseta a Los Amigos de la Pringue. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo es eso de que has cogido una casetita este año en la feria? Bueno, he cogido una casetita que parece que con la crisis está habiendo menos inspecciones de sanidad. Y ahí hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar. ¿La caseta la has cogido tú solo o con más gente? Bueno, le he cogido la caseta con unos cuantos médicos, que siempre es bueno que haya un médico al lado con su pelotazo de urbazón en la barra, ¿no? Claro. Oye, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué tienes en la carta? Pues mira, tengo lo siguiente. Tengo solomillo ibérico de Armonte. Eso es carne de calidad, ¿no? De los lince ibéricos que aparecen atropellados en la carretera de la Fresa yendo para la ermita, que me lo trae un guardia forestal amigo mío. Tengo también salada de hoja de morera. ¿Lo de la hoja de morera por qué? ¿Un gusano de seda? Hombre, o el salomón, porque si la gente se encuentra algún gusanito, pues es porque acuden a la morera. También tengo en carta tortillitas de camarones, croquetas y pescaditos fritos. Tengo que salir de los fritos porque este fin de semana le he cambiado el aceite al coche y eso no se puede tirar a la alcantarilla sin porque sí y porque te murta. Tengo queso azul alto en grasa. Muy alto en grasa. Sí, en el mismo papel del queso ya viene el volante de la clínica para que te hagan análisis del colesterol. Tengo también armóndiga de poni. ¿Albóndiga de poni? Sí, porque ya los quitaron de la feria y como tú comprenderás, como tú comprenderás, un poni no se puede colocar de administrativo. Entonces, ¿qué has comprado los poni? ¿Has comprado los poni, no? A mí, yo compré una remesa de poni entera y le estoy dando salida con su sarsita. ¿Y qué más tenemos en esa casetita? Tengo también unos callos que ayer estrené la Piedra Pome que me regaló mi mujer por Reyes y me han salido unas cuantas racioncitas. Bueno, pues mucha suerte para esa caseta de los amigos de la... Suerte, suerte. Suerte para el que entre, Yuyo. Que Limi creo que tiene un hombre que la feria es también... Tenía toda la semana acogida, pero mañana tiene que comentar el partido de la Champions entre el vuelo de equipos madrileños, ¿no? Madrid-Atlético de Madrid, por tanto, ha venido el lunes. Así que mañana coge un gabe a primera hora, pero hoy va a estar en la feria con su grupo de sevillanas que ha formado con unos cuantos amigos. El inquieto Kiko Narváez. Kiko Narváez, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, te vemos metido a empresario porque tú... Segimundo Monduñedo creo que este año no tiene muchas actuaciones en la feria. Está quedado un poquito ahí encallado. La carrera de Segimundo, pero bueno... Viene representando a un grupo de sevillanas que ha formado, ¿no? Sí, pues son cuatro hermanos que tienen una paleta que es la encía de arriba que no vea. Sí, ¿cómo se llama el grupo? Se llaman Los Castores de Hispali. Los Castores de Hispali. Creo que acaban de sacar un grupo de sevillanas que tiene verdaderas... Sí, un discito que esperemos que suenen en esta feria. ¿Qué sevillanas, por ejemplo, vienen en el disco? ¿Cómo se llaman? Incluye una que se llama Madre no me riña más que el que saca acá es el perro. Tengo también una que se llama Llevo dentro una paloma, ¡ay, soy una jaula! Una muy buena que se llama Tiene caballo, Tiene carreta y el gilipollas se viene andando. Otra muy rociera también, que se llama Tiene más de 200 años y nunca faltó a Rocío y yo tengo 37 y todavía no he ido. Una también muy bonita que se llama Armonteño, Déjame que eres tela de pesado. Esta ya es cuando la gente se embara con las copas, sí señor. Y ya por última, pues, cierre el disco... Una versión de una de Chiquetete, ¿no? Una de Chiquetete, sí, la hemos versionado y se llama La puerta de mi Toledo la tengo pegada con celo. Sevillana de gente tiesa. Sevillana de gente tiesa. Para la ITV, para la ITV, está el corte. Bueno, a ver, que tenemos ahí a Rafael Chulón en la feria, Rafael. ¿Qué pasa, Perry? Oye, qué gran éxito del circo, ¿eh? Bueno, sí, el miércoles es... Lo abordamos, don Achuel, lo abordamos. El miércoles, segunda función, no te la pierdas. ¡Magnífico, magnífico! Muchos recorridos en las redes sociales del circo Chulón. Pero hoy me tengo que ir, hoy me tengo que ir. No estás ahí en la feria, ¿no? Hoy no piso ya el Real hasta el miércoles, donde reaparezco con los grandes domadores, equilibristas del gran circo Chulón. Y me he venido a la costa de Don Lorenzo, donde hoy se enfrenta el ejército de Mao, Mao Zedong, contra la chilaba tuitera y lengua arona, que se trabaja los 140 caracteres en el dialecto de Adderramán, y crea el conflicto y la confusión, como ya pasó con los catalinos, cuando quisieron insultar a la guapa falsuna engominada, tras las declaraciones de la quijada humana, que deslizó de ocultona y suabona, en un posible teje y un maneje, en beneficio de las mocitas madrileñas, que van alegre y van risueña, porque hoy gana el Madrid. Tienes ahí al entrenador del Málaga, ¿no? Ahí está la guapa, la engominada, vente para acá. Con Michel, impertérrito, impecable, el genuino. ¿Cómo estamos, Michel? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué va a pasar hoy en ese partido, en ese del Vía Andaluz? Pues me hubiera gustado estar hoy en la Feria de Sevilla, pero lo que faltaba es que la prensa de Barcelona dijera que me he dejado ver por el Real. Todo el mundo decidiría, suena Michel, claro. Bueno, hoy intentaremos ganar los tres puntos o cuatro, dependiendo de los goles que metamos. Muy bien, estás ahí con el jefe, ¿no? Con el jeque, ¿no? Sí, aquí está Don Jeque. Jeque, ¿qué tal? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Qué tal? Me alegro de saludaros. Jeque, ¿todos esos jefe alegres? Todos esos guardas sales, una coletilla que se utiliza más o menos para quedar bien con la gente en la reunión. Jeque, partido bonito en la Rosaleda, pero siempre está a la sombra de la sospecha de su último partido de Liga. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Sí, dice que hoy vamos a ver un partido muy disputado en la Rosaleda y os puede asegurar que van a ir a por la victoria, por una gran victoria, pero del Sevilla. Pero del Sevilla. Ya que me están acusando de dejarme ganar contra el Madrid, Wally Hill y Giatalur. Me voy a dejar ganar por todo el mundo para que hablen con razón. Sí, señor. Así que ya no gana más un partido en Málaga que fin de temporada. ¿Con razón? ¿Cómo es? Con razón es Wajalil. ¿Y para que hablen? Ejil. ¡Qué maravilla! Bueno, Quique Lafuente tiene ahí al presidente de la Sevilla, ¿no, Quique? Efectivamente, totalmente confirmado está aquí con nosotros don Pepe Castro. A ver, ¿cómo se presenta hoy el partido, no? Hoy ganamos sin ninguna duda. Le ganamos al Málaga sin ninguna duda. Y cuando digo sin ninguna duda, es literal. Porque duda ya no juega. Y aunque lo quiero felicitar porque ha tenido otra niña, otra duda, esa niña va a quedarse en su casa en Muxica y no va al fútbol. Insisto, sin ninguna duda. Bueno, Quique Lafuente tiene ahí a otro hombre que se ha encontrado por la feria. La verdad es que tiene su mérito, pero no va vestido de traje, ¿no? No va muy feriante. No, no, la verdad es que no. Viene vestido de deporte y cuando diga que viene corriendo ya sabéis un poco de quién estoy hablando, ¿no? ¿Qué pasa? Don Paco Chaparro. Buenas tardes a todos. ¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo estamos? Aquí estoy dándole la vuelta a la feria. Andando para atrás. Que fortalece los gemelos. Y los pone como los de María Dolores Pradera. Refíjate cómo tenía los gemelos, lo que así. Vengo de la manifestación de un trabajo. Que vengo de pedir trabajo porque la gente no se entera de la labor que hace Paco Chaparro. Sí, señor. Mira, ahí tenéis al Granada, que lo entrené yo y ha ido a la venta del mismo nabo. Y el Betis, lo mismo, que no me quiere contratar. Y mira el entrenador que tiene. El entrenador que tiene más miedo que una mosca en casa de Carolina Marín. La del Barminton. Pero bueno, mientras me sale equipo, me estoy dedicando a cantar Sevilla en las ferias. Ajá. Invitando al pali con un grupo que he formado. ¿Cómo se llama este grupo? El grupo se llama Los Amigos del Desclastrón. Ahí va la Sevillana. ¿Cómo ha escuchado? Por eso es feria. Padre, no me di llamar porque me cogí la papa. Porque ya cogí la papa. Padre, no me di llamar porque ya cogí la papa que solo tomé diez copas y no tengo ni resaca. Y no tengo ni resaca. Papá, pala de mi padre. Eso sí que era un papá que se llevaba metido catorce días en la cama. Madre, no me ríes más. Anda y dame tú un cardito que me pongo el cuerpo bueno ya que era un papalina que mi padre y mi abuelo. Eso es. Gracias, Paco Chaparro. Bueno, un hombre que no falta a la feria es el comandante Lara. Comandante, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, qué pasa. ¿Cómo estás? Aquí está el hombre. Ahí está. Ahí está. Lo tienes al lado, ¿no? Aquí lo tenemos. Qué buena feria. Ha llegado el sábado y todavía no se ha ido. Me iba a perder. El alumbrado pues ya me quedo ya para verlo esta noche también y mañana y la otra noche que lo entiendan. Claro. Y a mí lo que más me gusta de la feria son los cacharritos. ¿Los cacharritos? Sí, pero no los de la calle del infierno, ¿eh? Y no los que yo me toco. Que un infierno para mí es cuando se acaba la ginebra. Eso sí que es un infierno que tengo que ir a otra caseta en busca de jamancia. Pero vamos, que yo estoy muy contento que me muevo magníficamente conmopé en el agua y la feria tenía que ser de seis meses como la época. Esto era el sábado, sábado. A mí seis meses de feria y me quitaría las tapas de la de sentido. Aquí por aquí el profesor Galera. Hombre. Hombre, profesor. Las personas están asentadas con sus asientos calentitos y están cómodas en ello. Gracias, profesor. No falta nadie en esta feria de Sevilla que es una auténtica maravilla. Bueno, pues mañana tenemos Champions League, mañana tenemos el partido entre Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Cholo Simeone está en la feria, no sé qué. Antonio con el mono Burgos, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, Antonio con el mono porque vengo a relajar un poco cuerpo y mente pensando en otras cosas porque mañana va a ser una dura batalla y vamos a ver cómo desconectamos hoy para mañana pues entrarnos en técnica, táctica y personalmente en el partido contra Madrid porque hay que sacar buen resultado en el Bernabéu para tener un chance en la vuelta, sí. Sí, ha habido un poco de miedo hoy cuando el mono Burgos se ha sentado en una silla de plástico, ¿no? Sí, porque hubo apuestas, hubo apuestas, las casas de apuestas de cuánto duraba la silla de plástico en reventar con las posaderas del mono que el mono pesa más que un remordimiento. Las croquetas se han acabado aquí, Yuyu. Sí. Sí, no, se han acabado. Bueno, señores, pues... Cuidado con la feria que se caga sin pestillos, ¿eh? A la venga. Ha, 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 ha.